Las embarazadas con más de 28 semanas de gestación pueden, en el hospital de Valdepeñas, conocer con detalle lo que ocurrirá el día del parto, un momento que se acerca y para el que hay nervios. Lo que pretende sobre todo es disminuir el miedo y la ansiedad, porque se enfrentan a una situación desconocida, a una situación que provoca mucho miedo, y además de conocer a parte del equipo que los vamos a atender, conocen también el entorno. Es un programa que la gerencia de este hospital pone a disposición de las familias. El primer paso es informar, después familiarizarse con el entorno. Pasamos por urgencias, llegamos a paritorio, a la sala de monitores, la sala de exploración de la urgencia, desde ahí le enseñamos las dilataciones, la sala de reanimación del neonato. Ya estamos escuchando el atiro cardíaco fetal. Te da más tranquilidad porque conoces el ambiente, la gente y por dónde vas a pasar. Trabajan por garantizar la humanización entre los servicios sanitarios y en este caso, una figura tan importante como la de ellas. Y las posibilidades que hay, que al fin y al cabo no tiene que ser todo sentada, sino que ponemos hoy en la camilla, sino que también puede ser sentada, o sea que a mí me tranquiliza más. Un taller en el que han participado alrededor de una treintena de madres y acompañantes que esperan ahora algo más tranquilos el gran día. Por favor, no más para conmigo.